Por invitación de la Aerolínea Lufthansa, conocimos la primera clase de su Airbus A340-600, la experiencia de abordaje para quienes viajen en esta clase y el menú que se brinda durante el vuelo. Hola, buenas tardes. Manuel Camargo. Señor Camargo, ¿cómo están las noches? Vale, gracias. Señor Camargo, ¿cómo están? Buenas noches. Le entrego su pase a abordar Bogotá hacia Frankfurt en la sala número 29. Su asiento es el honor que mis compañeros estarán necesitas en un momento. Bienvenido a Lufthansa. Gracias. En este punto ya nos dirigimos a la aeronave para conocer más sobre la primera clase de Lufthansa. Hola a todos los seguidores de Volavi, los saludamos desde nuestro avión que cubre la ruta Bogotá-Franford en 340-600. Los esperamos a bordo. Esto como pueden ver son unas sillas bastante, bastante cómodas. Tienen demasiados compartimentos, como pueden ver acá, este es compartimento para guardar cosas. Igualmente acá podemos encontrar todo el control de la silla y aquí también un control que podemos utilizar para la pantalla. La silla es completamente movible en todo momento, en altura, en lo que se puedan imaginar. Normalmente, ¿qué hacemos? Este tipo de servicios de la cama no lo hace el pasajero. Como nosotros tratamos de dar un servicio excelente, el pasajero lo que hace es comunicarse con la tripulación y la tripulación ya está encargada de realizar el acomodaje de la silla para convertirse en cama. Acá también encontramos los audífonos, que son diferentes a los de todo el avión. Listo, estos audífonos son de la marca Bose. Adiós. 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 Bueno, pues básicamente después de la pandemia, claro, nos encontramos con un problema de incertidumbre, a lo mejor, nos encontramos con un problema de incertidumbre porque no sabíamos realmente a qué velocidad se iba a recuperar el tráfico y queríamos ir con tranquilidad. Fue un evento muy traumático, estábamos pasando, imagínate, a nivel económico, no solo nosotros, todas las compañías, un momento muy difícil, pero nuestro ánimo era recuperar poco a poco las rutas que teníamos antes de la pandemia. En el caso de Colombia, enseguida empezamos a operar, ya en el 2021, lo que pasa es que, bueno, fueron muy pocas frecuencias, eran tres frecuencias y veíamos que el tráfico tardaba en recuperarse. Pero ya, sin embargo, a partir del 2022 empezamos a ver una reactivación en el mercado colombiano, entonces ya hubo un plan para recuperar las frecuencias. En un primer momento, lo hemos comentado con algunos compañeros, nosotros en Lufthansa hacemos las cosas con mucho estudio, con tranquilidad y analizándolo. Entonces pasamos a cinco frecuencias y de cinco frecuencias que empezamos ahora en el mes de enero, hemos pasado a una frecuencia a partir del mes de junio. Entonces, en términos de ruta, ahora mismo lo que queremos es consolidarlo. Es decir, no estamos buscando más frecuencias como Lufthansa, sino simplemente consolidar la ruta que realmente, digamos, al final sea rentable, ¿no? Que lo está siendo. Mantener y mejorar la rentabilidad. Al mismo tiempo, lo que es importante también decir, creo que lo comentaba también, que somos un grupo de líneas aéreas. Entonces ahora, por ejemplo, a partir de noviembre va a llegar Edelweiss, que es la rama vacacional de Suisse. Entonces, para nosotros también es una gran ilusión, porque consolidar nuestra presencia en Colombia. Es decir, ahora vamos a tener un vuelo diario de Lufthansa y además dos vuelos semanales de Edelweiss, que va a ser Zúrich-Bogotá, Bogotá-Cartagena. Con lo cual, también es una buena combinación y nos permite llegar fuera de Bogotá a la región de la costa, que bueno, Cartagena al final tiene mucho tráfico receptivo, muy vacacional, pero también estamos cerca de Barranquilla. Permite también tener un tráfico de calidad para nosotros, ¿no? Así que es un poco la situación que tenemos en Colombia. Ahora mismo hemos recuperado, yo creo que, el crecimiento de nuevas frecuencias, de momento o no, es consolidar lo que tenemos. Muy bien, la verdad que muy bien. Tengo que decir que se reactivó antes el mercado alemán y enseguida hemos visto un movimiento muy fuerte de personas alemanas, pero también europeos, viniendo hacia Colombia. Yo creo que también con la pandemia la gente se animó mucho más a viajar, a tener nuevas experiencias, aunque yo creo que también la situación política parece que está más calmada y entonces la gente se animó a venir. Y luego vimos una segunda reactivación más tardía, pero la del mercado colombiano también lo estamos notando, no solo a nivel vacacional, pero sino también empresas, mucho movimiento de empresas hacia, no solo hacia Alemania, hacia Alemania y de Alemania a todo el mundo. Bueno, esto es vamos paso a paso, es lo que decimos. De momento hemos pasado de 3 a 5 a frecuencia diaria, queremos consolidarlas, crecer, creceríamos con el pueblo de Suisse con más frecuencias. Yo no veo aún realmente 3 frecuencias de Colombia a Frankfurt, la veo por ejemplo a España donde hay unas vinculaciones muy fuertes, pero a Alemania realmente no lo veo. Lo que sí que veo, en un futuro, pero esto no es hipotético, lo que decíamos antes, somos un grupo de compañías, dentro del grupo está Lufthansa, está Suez, está Austrian Airlines, está Brussels Airlines, que a lo mejor otra compañía, Eurowinds, que a lo mejor una de estas compañías viniese a Colombia, pero yo creo que habría otros destinos, es decir, yo creo, hoy por hoy, desde luego, con la frecuencia diaria, el mercado colombiano lo tenemos bastante bien cubierto, y además hay otro tema que tampoco tenemos tanta flota, es decir, ahora mismo también hay dificultades para conseguir flota, entonces tenemos que cubrir otros mercados, podría estarlo. Nosotros tenemos un plan de compra, no solo de 350, de varios aviones, de 787, el tipo 7, aviones muy sustentables, muy fáciles de operar, muy ligeros, que gastan mucho menos combustible, y la idea es que nuestra fruta sea moderna, puntera y sostenible, con lo cual no solo a Colombia, a todos los destinos deberían llegar aviones el estilo 350, mejores o equivalentes, digamos. ¡Gracias! También tuvimos la oportunidad de dirigirnos a la sala VIP, lugar donde las personas que viajan en primera clase de Lufthansa pueden esperar hasta la hora de abordaje, y al mismo tiempo, conocimos más sobre el menú que ofrece la aerolínea a los pasajeros de primera clase de la mano del chef Daniel Rivas. La sinergia entre Colombia y Alemania en esto, digamos que lo que les queremos dejar al que se va de Colombia es el último toque colombiano, sea visitante o sea residente del país, le queremos dejar ese último gusto a Colombia, entonces tenemos un ofrecimiento en distintas panaderías, entonces tenemos productos y materias primas de altísima calidad, con lo cual no jugamos, porque no jugamos con la materia prima, somos calidad en todo, en todo sentido, somos calidad en la forma en que lo hacemos, en la materia prima que conseguimos, en toda la trazabilidad que le damos a cada uno de los proveedores para eso, y desde ahí arrancamos con la construcción de los menús. Se hace una presentación de ciclos especial con ellos y a raíz de eso empezamos a construir el menú. Les vamos a dar a probar y a degustar unos langostinos con un melado de coco y un buñuelo de construido, servido en una forma de rosquilla. Les vamos a dar un ceviche de pescado blanco con sandía, hierbabuena, productos en los que tenemos riqueza absoluta durante todo el año, a diferencia de los demás. También tenemos un lomo fino en salsa de posta cartagenera con un puré de plátano maduro y chugua, un chip de chugua. Y tenemos un ceviche caribeño con almohabana y chips de plátano maduro. Hoy en día, Lufthansa es la única aerolínea que opera en Colombia ofreciendo un servicio verdadero de primera clase, brindando múltiples beneficios y una experiencia de comodidad y lujo a las personas que viajan en esta clase.